Todo lo que necesitas de León a un clic. León TV Agenda de Servicios. Escanea nuestro código QR, entra en la web o descarga la app. Conectamos negocios con personas. Nos hemos venido hasta Carrizo de la Ribera, estamos en calle La Bolenga, número 33, estamos con Ismael, el alma de esta casa. Sí, efectivamente. Cinco años ya aquí, ¿eh? Cinco años en abril, cumplirá cinco años que tenemos el establecimiento abierto al público. Sí, señor. Pues aquí tenemos un lugar de suministro, pues todo para la gente del campo, para la mascota, para todo. Explícanos un poco. Aquí tienes cuatro apartados, me habías comentado, ¿no? Sí, son más o menos cuatro apartados, que es uno, pienso, para mascotas, perros y gatos principalmente. Después tenemos una sección de tornillería. Vamos a ir viendo un poco por aquí. Bueno, aquí vemos que hay un poco todo lo que es suministro industrial, ¿no? Es un poco de herramienta para el tema, o sea, agrícola, siempre está enfocado un poco al campo. Que es de lo que vive la gente aquí, ¿no? Efectivamente, es un pueblo y lógicamente, pues bueno, las principales, el 90% de nuestros clientes es gente del sector agrario. Y entonces tenemos aquí, pues desde el taladro hasta caritas para la soldadura. Para soldar, máquinas de engrasar, remachadoras, focos, linternas, pues el tema de… Todos los complementos, sí. De complementos, pues todo para el trabajo, pues son guantes de todo tipo, para el agua, de piel, de nitrilo y demás. Ajá. Luego vamos, y esto es la parte… Tenemos una sección de… Un poco de ferretería, ¿no? De ferretería. Pero ferretería también específica de agricultura. Agricultura, que también, bueno, para la industria, pues también, o para el albañil. Sí. Sistema de fijación, de siliconas, polímeros, lubricantes, aflojatodos, abrazaderas, abrazaderas… Abrazaderas de todo tipo, que esto sirve para todo, desde un arreglo rápido y cualquier cosa, ¿no? Efectivamente, para hacer también del automóvil, para mangueras de agua, de radiador, y demás. Y luego en plan de tornillería, que vemos aquí, que tenemos tornillo para… Sí, tenemos tornillos de todas las secciones, desde tornillos de 3 milímetros hasta el 26, 27, alguno de 30. Sí, porque, bueno, la maquinaria agrícola, pues, utiliza productos importantes, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, pero hay de todo un poco. De todo un poco, sí. En la sección de tornillería, entramos en el tema de lubricantes… Sí, eso ya es otro mundo también. Grasas, hidráulicos, el paracete de motor, valvulinas, anticongelantes, todo el tema de… Sí, de todos los complementos que utiliza en los motores, tanto de tractor como de cualquier maquinaria. Que en un momento dado, también para la industria, pues, lo utilizan, ¿no? Pero bueno. Así es. Incluso también para automóviles, aceites 540, 530, que son los que se utilizan ahora en el automóvil para reponer. Que tú también en el mundo del automóvil lo conoces, con lo cual puedes orientar muy bien a la gente. Yo vengo del sector del automóvil, llevo 25 años en el sistema, o sea, casi 30 años, casi 30, en el sector del automóvil, en diferentes concesiones de la capital leonesa. Sí, sí. O sea, que entiendes bien y la gente te puede consultar y tú le llevas un poquito de la mano. Bueno, luego ya vemos aquí bisagras, todo lo que son… Sí, rotativos, algo también para sistema de poda, de cadenas, bueno, es un poco de… Luego, aquí arriba, lo que hemos visto es que tienes todo lo que es ropa laboral, ropa de protección, seguridad… Eso es. Calzado… Calzado de protección, o sea, calzado de seguridad, zapatos, botas, botas de goma para el tema del riego. Y después tenemos pantalones, fundas, ropa de alta visibilidad… Efectivamente, que te lo he visto ahí. De la construcción. Y luego todos los complementos, pues cuando hay una rotura de algún mango… Todo tipo de mangos, desde martillos, palas, machetas, otro tema que es la varilla roscada, en acero 8-8 o en hierro dulce normal. Y luego tenemos una novedad que está poniéndose ahora mismo en marcha desde hace muy poquito. Sí, apenas lleva medio año, entonces estamos un poco incorporando tema de recorrería, mangueras, diferentes productos, falta otra máquina que tenemos que incorporar para la fabricación de latiguillos. Pero esto todo es para la fabricación de latiguillos hidráulicos. Latiguillos hidráulicos. Sí, que aunque está orientado al mundo del agricultor, pero también en un momento dado, tema de cualquier tipo de maquinaria. Para una mixta, una retro, para una procesadora de madera, para una cosechadora. Ahora el tema de la hidráulica prácticamente abarca todos los sectores ahora de la industria. Aquí el profesional viene con su latiguillo que tiene una fuga, que tiene un problema, viene aquí y tú en un momento le preparas. Se puede reparar el latiguillo, no simplemente son fabricación de latiguillos, una rotura, se hace un empalme, hay todas las soluciones. Esto es una de las novedades que hay aquí, porque estás dando servicio a una amplia zona, con lo cual aquí el profesional tiene un punto de referencia. Yo vengo del sector de la automoción, aquí precisamente tuve taller, estuve casi ocho años de autónomo, y bueno, pues es un poco la nostalgia de... Y bueno, y dar servicio a la zona. Pues nada, a ustedes decirles que aquí está Ismael, su familia, suministros carrizo, pues dándoles una atención, pues lo mejor posible, ¿verdad? Sí, es un negocio familiar, lo urgente a mi mujer y yo, o sea... Pues nada, en familia queda y para ustedes suministros carrizo, sí señor. Estamos en La Bañeza y nos hemos venido a la plaza de las tierras bañezanas, nos hemos venido a instalaciones del Jamuz, quédense con este nombre. Vamos a conocer las instalaciones, vamos a conocer a Ricardo y toda su actividad. Bueno, pues aquí estamos con Ricardo. Ricardo, que estábamos hablando antes, ¿cuántos años llevas ya con el tema de la fontanería? Casi 30, ¿no? Sí, yo empecé hace casi 30 años ya, empecé como autónomo yo solo, y bueno, esto ha ido evolucionando poco a poco, poco a poco, y ahora, bueno, pues unas instalaciones ya desde... Aquí ya lleváis con estas instalaciones desde el 2007 o por ahí, ¿no? En 2007, en 2007 inauguramos la tienda, exposición, donde podemos ofrecer a los clientes, pues bueno, todo el material sobre el que vamos trabajando. Que palpen un poco qué es lo que compran, ¿no? Claro. Y qué es lo que van a ver luego en su domicilio. Cuando estamos hablando de instalaciones del Jamuz, estamos hablando de todo tipo que tenga que ver con fontanería, calefacción, sanitarios, todo. Efectivamente, todo, como digo habitualmente, todo tipo de instalaciones salvo eléctricas, fontanería, gas, calefacción, aerotermia, ventilación. Aquí estamos en esta parte que es la sección dedicada un poco al calor y al frío, ¿no? Vemos un poquito todo lo que es el tema de calefacción con todos los modelos que puede haber en el mercado y también un poco del tema del frío que vamos ahora para el buen tiempo y hay que ir pensando en acondicionar un poco las temperaturas, ¿no? Claro. Aunque León no es una zona excesivamente cálida, todos los años tenemos unos días, 15 días, un mes en el que a todos nos molesta el calor y la gente demanda cada vez estar de manera más confortable dentro de las casas. Y más ahora en estos tiempos. Claro. Vas a conocer un poquito toda la exposición que tú tienes en instalaciones del jamuz. Bueno, esto es lo primero que se encuentra la gente que viene a verte aquí a tu tienda, a tus instalaciones del jamuz, ¿no? Sí, señor. Oye, nada más entrar, vemos esto. ¿Qué es esto que tienes así tan atractivo, portámoslo así, tan sofístico? Bueno, pues es una novedad de las columnas de ducha que están ahora en BOA y esta además viene con unos chorros de hidromasaje. Sí, sí. Que como se puede apreciar están muy bien integrados en el conjunto de la grifería. Bueno, pues es algo que está llamando la atención. Esto lo podemos adaptar a cualquier instalación que nosotros tengamos en casa, ¿no? Sí, cualquier ducha, cualquier plazo de ducha. Porque vemos que no tiene nada más que engancharlo a las tomas que tenemos. Efectivamente. Es muy sencillo de instalar, conectar al grifo, dos soportes y listo. Y luego, en el mundo de la grifería, esto es otro mundo también diferente. Claro, ahí hay una gran variedad de cosas donde elegir. Volvemos también lo mismo con el tema de los platos de ducha. Ya no son aquellos platos ridículos, enanos, sino que hay un montón de posibilidades. Claro, ahora están en BOA también los platos extraplanos, que es prácticamente ya todo lo que se coloca nos permite también adaptar a rincones y espacios que no siempre se cuadran con lo que es un plato tradicional. Claro. Vemos luego que el tema de mamparas también se ha cambiado mucho, todo el tema de las mamparas, que ahora son súper accesibles. Claro. Ahora están también un poco en auge todo el tema de mamparas sin perfilería, para facilitar el acceso a personas... Sí, con movilidad reducida. Sí, así es. Y luego todo el tema de lo que son el mobiliario de baño, que lo trabajáis, lo que es el lavabo, con mueble, sin mueble, redondo, cuadrado, de cualquier tamaño que queramos meternos. Hay una gran variedad de estilos para adaptar siempre a los gustos de cada cliente. Y luego si venimos a esta zona, mira, ahí tenemos algo de lo que vosotros instaléis también, ¿no? También, la Biomasa, en la cual fuimos pioneros en León. Fíjate. Instalamos en 2005 la primera caldera de Biomasa que se instaló en la provincia de León, en el famoso colegio de Tabullo del Monte. Y luego aquí tenemos un poco el resumen de toda la actividad que tu empresa realiza todos los días. Instalaciones del jamuz, que es fontanería, que es calefacción, que son bombas y equipos de suministro de agua, tanto limpias como sucias. Todo lo que es el tema que tú decías. Menos la parte eléctrica, todas las instalaciones de un domicilio, de una nave, de una industria. Todo lo que tenga relación con el agua, ahí estamos nosotros. Sí, y luego también todo lo que tenga que ver con el gas, porque también hacéis instalación de gas. Por supuesto, somos colaboradores de gas natural desde hace muchos años y, bueno, pues también hacemos todo tipo de instalaciones de gas. Sí, porque ahora con el tema del gas natural se está modificando, vosotros hacéis cambios de calderas, del gasoil, del gas natural, de las de peles también. Es decir, todo el tema, esto lo apliquáis vosotros sin ningún tipo de problema. Horario de apertura y cierre de lunes a viernes de mañana y tarde, sábados de mañana y vosotros trabajando ahí a la escondida, como se suele decir, cuando sea necesario trabajar. Muchas más horas de las que estamos a disposición del público. Pero bueno, aquí tenéis un punto de referencia, el público tiene un punto de referencia para poder ver, palpar lo que compra, palpar lo que va a disfrutar en su casa y sabiendo que tenéis un montón de gente profesional pues dando un servicio a las instalaciones, ¿no? En ello estamos, en atender al cliente que al final es quien nos... Claro, señores, aquí estamos, instalaciones del jamud, no se olviden. Bueno, pues en esta mañana súper fresquita de casi ya primavera, nos hemos venido a Vega de Infanzones, hemos venido a ver a Ramón, a Ramón Vázquez. Oye, Ramón, nos has traído aquí a este rincón para hablarnos de cosas que las vemos todos los días, pero nunca nos hemos parado a palparlas como lo vamos a palpar hoy, que son las cubiertas. Las tenemos un poco lejos del alcance de la mano, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años llevas ya con la empresa? Pues treinta y tantos ya. Treinta y tantos años, dedicándote exclusivamente a lo que es reparación, mantenimiento, instalación de cubiertas. Cubiertas de pizarra, de teja, de zinc, de cobre, algunas veces hemos hecho teola, pero en fin, toda la vida ha subido por los tegausos. Sí, señor. Bueno, pues Cubiar Pisa, que nació hace ya treinta y tantos años, lleva aquí asentado ya más de quince, me comentabas, o por ahí, ¿no? Sí, por ahí, más o menos, sí, quince, dieciséis años. Nos hemos venido aquí al Solín, porque hoy la mañana nació... Estaba fresquita. Estaba fresquita, sí, y se nota, aquí se está muy a gusto. Y tenemos un poco de lo que tú haces, algunas de las cubiertas de las que tú utilizas, porque también utilizas madera, utilizas chapa, utilizas... ¿Qué materiales son los más comunes para una cubierta? Pues vamos a ver, vamos a destacar dos principalmente que son importantes. La pizarra, por supuesto, pizarra que tenemos cubiertas de hace muchísimos años en monumentos históricos, Sí. Y luego, pues un material importante que es también la teja de toda la vida, pero nosotros trabajamos con la teja francesa. Ajá. Una teja que es la única que de momento nos da garantías de treinta y cinco años reales. Ajá, ajá. Entonces, es una teja que aquí en León, pues, va bien por culpa de las temperaturas y demás, los cambios de temperatura y demás. Luego, hacemos reformas con la teja curva también. Siempre utilizamos para que no se escapen, porque la teja curva tiende siempre a escaparse. Entonces, utilizamos unos ganchos de acero inoxidable que van engarzados entre las tejas y no las dejan correrse, ¿vale? Yo creí que la teja iba solamente montada, o sea, que aparte de ir montada una sobre otra, lo que lleva es el gancho para sujetarla. Efectivamente, lleva un gancho, este va cogido en la de abajo y aquí entra la de arriba. Entonces, nunca puede escaparse la teja. Yo el tema de la teja lo veo claro. Yo veo que se monta una montada sobre la otra, una para arriba, otra para abajo, con el fin de que las aguas circulen. Pero luego, con el tema de la pizarra, pues, es algo tan súper liso que yo no sé exactamente cómo es el enganche de las pizarras al tejado. Bueno, pues, la pizarra es prácticamente lo mismo que la teja, con la diferencia de que el gancho, en vez de ir cogido a la teja, o sea, la pizarra, pues, va clavado. Es un gancho que, o sea, llevaría un rastrel, la pizarra, este gancho se clava en el rastrel y quedaría sujeto ahí. Ajá. Y quedaría, ¿esto sería la parte de fuera? Esto es la parte de la pizarra, sí. Sí. Aquí iría otro gancho. Sí. Iría otro rastrel y ahí iría otra pizarra, formando siempre un triple solap. ¿Y la resistencia entre la pizarra y la teja, similar? La pizarra hay que partir de la base de que es piedra. Ajá. La teja es un barro, pero manipulado. Ya, 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 que no es tan natural. Exactamente. Si es barro, es natural, pero ya está fabricado. La pizarra, esta pizarra, por ejemplo, que tiene un grosor importante, esta pizarra la colocamos en la zona de montaña, para la nieve y demás. Sí. Esta pizarra va sujeta con un gancho y con una punta, siempre con una punta y con un gancho, para que si algún movimiento de la nieve nos abre el gancho, la pizarra no se vaya. Que quede sujeta por la punta. Ajá. Entonces, esta pizarra tiene un grosor de 7 milímetros. Eso aguanta. Lo que le eche. No hay ninguna teja que aguante lo que aguante la pizarra. Pero bueno, nosotros esos materiales no los utilizamos. Ya, vais a lo seguro. A lo seguro. Ya por acabar, vosotros estáis en Vega de Infanzones, pero eso no quiere decir que solamente trabajéis en esta comarca. Me estabas comentando que trabajéis fuera de España también. Sí, venimos ahora de hacer un castillo en Normandía. Toma ya. Tenemos un proyecto muy importante en Alicante. Hemos ido, o sea, hemos subido hace 15 días. Hemos hecho un chalet para una empresa importante de Alicante. Y tenemos que restaurarles ahora mismo 3.500 metros, que hay que quitar la teja y poner pizarra. O sea que vosotros estáis aquí como base de operaciones. Utilizáis León, tu tierra de toda la vida. Lo único que, bueno, os desplazáis a donde el público quiera. Sin ningún tipo de problema. Sin ningún problema. Todo lo que es pizarra, teja, madera, sobreforjado, es decir, todo lo que sean cubiertas, eso lo trabajáis. Todo. Y os ponéis a disposición del público. Nosotros tenemos ahora mismo una plantilla de la empresa, que somos 5 personas. Sí. Movemos bastante, pero luego tenemos una cuadrilla de autónomos, que tenemos para la teja. Tenemos otra cuadrilla de Asturias, que es cubiertas Las Murias, que son también 8 o 10 personas, que colaboramos con las cubiertas de zinc y de cobre. Que vosotros coordináis el trabajo con ellos. Y luego tenemos otra empresa de autónomos para la pizarra, para que a veces nos tienen que ayudar, de apoyo, que son un agente de Vigo. Con lo cual estáis dando un servicio completo, sin ningún tipo de problema, solamente hay que llamar, quedar con vosotros, que veáis el sitio, lo que hay que hacer y adelante el trabajo. Exactamente. Y siempre, pues eso, con productos de primera calidad. Porque el resto, hoy en día, no se puede jugar con estas cosas. Sí, señor. Bueno, pues hemos aprendido una cosa más hoy. Hemos hablado de cubiertas. Hemos hablado con Cubiarpisa, una empresa de más de treinta y tantos años ya, funcionando aquí desde Vega de Infanzones. Estamos en Santa María del Páramo y estamos en una tienda de alimentación, pero no vamos a hablar de alimentación, porque vamos a hablar de un producto muy interesante que Vicente nos va a presentar. Vicente, estamos aquí porque precisamente queremos hacer una pequeña demostración de las características de esto. Estamos hablando de Clodos Technologi. ¿Qué es Clodos Technologi? Pues Clodos Technologi es un dióxido de cloro que la empresa esta lo ha hecho único en el mundo entero. Tiene una tecnología especial para hacer el dióxido de cloro puro y estable. Es un producto que lo llevamos utilizando como casi dos décadas en agricultura, concretamente aquí en León, fuimos pioneros. Y está dando muy buenos resultados, por ejemplo, con el Terradis y el Agridis, que es para desinfección. El Terradis es desinfección del suelo antes de sembrar, sin plantas. Y el Agridis, que es un producto que utilizamos para el tema de hongos, bacterias y larvas con plantas ya. Aparte es un producto, Clodos Technologi es un producto que no tiene plazos de seguridad, se puede echar en cualquier ciclo del campo, de la planta. Se está utilizando también en ganadería, en todo tipo de ganadería, bien sea avícola, caprino, ovino, todo tipo de ganadería. Y es un producto que quita todo el tema de desinfección, como biofix, todo tipo de plagas. Lo que pasa es que hay que saber utilizar el producto. Sí, bueno, es como todas las cosas. Son productos que son beneficiosos siempre y cuando sepas utilizarlo en la justa medida. Entonces, esta empresa lo que ahora ha dado una vuelta de tuerca y lo que ha empezado es a comercializar algo que nos va a defender de esta situación que estamos viviendo para desinfectar, para mantener protegido el ambiente y que es concretamente esto que nos vas a presentar hoy con esta máquina difusora que luego nos vas a explicar un poquito en qué consiste. Este producto se vende a particulares, se vende a empresas, pero está orientado mayormente a sitios de alimentación, sitios de convivencia. Explícanos un poco a dónde va dirigido. Bueno, pues Closte ha sacado esta máquina en colaboración con una empresa que se llama Intra. Sí. Intraín. Y también, bueno, pues en colaboración con la Universidad de Madrid. Esto lo que hace no sale líquido, sale un vapor que no moja, que no hace daño a la pie ni a la vista. Lo puedes utilizar con personas, con animales, con alimentación, sí. Y el producto se llama Bio7P, que es bueno, es un producto de la gama de Cloros Technologies. Se echa en un recipiente que tiene aquí. El funcionamiento es muy fácil. Este es el modelo más pequeñito que hay, para sitios pequeños y tal. Hay más modelos, depende de cómo sea el local. Sí, el ambiente donde hay que tenerlo. Está demostrado que en 14 o 15 segundos está desinfectado el tema del coronavirus. Es el único producto que tiene certificado del coronavirus para combatir el coronavirus y otros patógenos. Quiere decir ahora que yo con esta máquina difusora le he hecho el producto y en un restaurante, ahora que ya podemos empezar a estar en el interior, en un colegio, en unas instalaciones deportivas, en cualquier sitio donde, en un auditorio, en cualquier sitio donde vaya a haber gente, se coloca un ratito antes y lo que hace es proteger de todo lo que esté allí. Bueno, no hace falta antes, sino que durante la presencia de gente también, según me estás comentando, con gente esto no hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema porque, como bien decías, en hostelerías, sobre todo, bueno, pues ya tenemos gente que está interesada en los gimnasios, hay gente que está interesada. En colegios vendría muy bien porque esto lo puedes llevar aula por aula, no tienes por qué tener en cada aula una maquinita, simplemente pues antes de entrar los alumnos en las clases. Entonces, esto lleva un minuto, es ir por clase, por clase, llevando la maquinita, ¿no? Luego, pues yo que sé, cuando salen al recreo se puede volver a echar, si no lo quieren echar cuando hay personal dentro. Sí, aunque hubiera no pasa nada. No pasa nada, incluso en temas de alimentación, supermercados, aquí estamos en un entorno de alimentación para que, bueno, para que veáis que... Sí, sí, tanto producto seco como en conserva, como fresco, lo podemos hacer. Y como es un tema de que no te va a mojar nada, se mete, al ser un vapor, se mete por todos los orificios que hay en el establecimiento, no hay que secarlo. No va a mojar, no hay que secarlo, hay que dejarlo constantemente ahí. Vamos a ver, esto es menos oxidante que el agua. No vas a notar ni sabor, ni te va a alterar el color, ni te va a hacer daño a ningún tipo de material que tengas en casa. Bien sea aluminio, bien sea madera, bien sea barnices, cuero, no te va a alterar nada, ni el color, ni la textura de ningún producto, ni el olor. Sabemos que no es contaminante, sabemos que no es tóxico, con lo cual, bueno, pues, yo estaba viendo aquí un poco que dice que esto está validado por el grupo de neurovirología de la Universidad de Madrid, de la Autónoma. Entonces, bueno, pues, sí que nos da siempre una garantía que, bueno, pues que se certifique, se revise y que, bueno, que sepamos que todo lo que vamos a absorber esté debidamente controlado. Muchas gracias, Vicente. A vosotros. Todo lo que necesitas de León a un clic. León TV Agenda de Servicios. Escanea nuestro código QR, entra en la web o descarga la app. Conectamos negocios con personas.